Oigan, ¿saben qué? No, miren, ¿sabes qué? Vamos a cambiar porque esto es una Navidad loca. Así que vamos a cantar otra cosa y esto dice así. ¿Cuándo es? Ames. Llegando. Llegando. La mireza, la maestra, la maestra, la maestra La mireza, la maestra, la maestra, la maestra Se supiera la primera, no me atrasó la verdad Mi querida, ¿qué es beso? La mireza, la maestra, la maestra La mireza, el negrito La mireza, la maestra, la maestra Y vamos para el siguiente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4